El Comité Estatal y Municipal del Partido Revolucionario Institucional, a través de su Comisión de Procesos Interno, publicó el dictamen de procedencia e improcedencia de los precandidatos a contender por alguno de los puestos de elección popular del municipio de Ixtapaluca el próximo 1 de julio. Al filo de las 4 de la mañana del sábado 14 de abril y con 12 horas de retraso de la hora programada, el delegado del directivo estatal leyó los estatutos del dictamen, destacando la resolución a favor de la precandidata Marisela Serrano Hernández. El dictamen de la compañera Marisela Serrano Hernández es un dictamen procedente. Marisela Serrano dirigió un mensaje a decenas de simpatizantes en donde dijo lo siguiente. Si bien es cierto que en las listas aparecemos como que reunimos los requisitos como aceptados para poder ser parte de las convenciones que haga el partido para la designación ya oficial de la candidatura, de esos nombres se integrará la planilla para que de esa manera podamos ir en conjunto. Y sé que vienen muchos compañeros que teniendo todas las posibilidades de participar y no necesariamente de la corriente a la cual yo milito, sino de otras expresiones que tienen representatividad y tienen trabajo, están siendo excluidas y en contrapartida hay gente que puede asegurar que no reúnen los requisitos, que no se registraron y no me parece justo. Ante estos hechos hizo un llamado a la militancia periodista para evitar imposiciones y exigir respeto a la decisión de las bases, ya que dijo se trata de un proyecto de trabajo a favor de todos los ixtapaluquenses.